¿Qué es la necesidad de la celiaquía? Sí, son necesidades puntuales como es el tema de la celiaquía, ¿no? Es un taller que viene funcionando hace bastante, que se sostiene y que son las mismas madres que reciben los módulos de celíaco de la provincia las que aprenden a manejar, digamos, estos productos que no son fáciles y que empiezan a construir la imagen simbólica de estos productos como por ejemplo los navideños, haciendo muy de pan, haciendo una torta, haciendo un pan dulce, que son los míos, que lo puede comer cualquiera, ¿no? Entonces una mesa navideña se puede hacer con productos celíacos y no hace falta, digamos, hacer algo raro o discriminar en la mesa a alguien, digamos, vos no podés comer esto, entonces todos podemos comer lo que come un celíaco. Es importante contar con estos espacios físicos, con la capacitación, con personal idóneo que pueda ir acompañando estas cuestiones que a veces afectivamente están resentidas. Sí, y sobre todo, digo, la que capacita, la que enseña, la que transfiere estos saberes es una mamá que recibía el módulo de celíaco como las otras mamás. Se capacitó y es la que ahora es la instructora, digamos, de la cocina y lo hace, la verdad, de una manera fantástica. Y las otras mamás, bueno, que van aprendiendo estos saberes y les resuelve un montón de problemas. Así que está bueno como aporte, digamos, del Estado en intentar acercarse a las minorías, porque la mayoría es una construcción de minoría, todos tenemos particularidades. Entonces, cuando generamos estos espacios de particularidades es para intentar ver cómo mejoramos la calidad de vida de todo. Para que la gente pueda aprender y poder llevar los productos que hoy en día encontramos en nuestras mesas, como es el tema del pan, una torta, un bizcochuelo, un pionono, y en este caso, en estas fechas tan especiales como es un pan dulce y un budín inglés, para que la gente que tenga esta condición pueda compartir en la mesa con sus familias y poder probar estas exquisiteces que se están haciendo. Muy bien. Karina, ¿cuál es tu sentir, tu parecer, con respecto a la apertura, que quizás concretamente sea así, que se le ha dado al tema de la celiaquía, concretamente hablando de las madres? Mira, lo que yo siempre voy descubriendo es que cada vez que nosotros salimos y sobre todo hacemos estas ferias callejeras, vamos encontrando gente que me sigue preguntando qué es la celiaquía, qué es lo que no pueden comer, me hacen preguntas si, por ejemplo, estos productos lo pueden conseguir en el supermercado. Cada vez que nosotros salimos, hacemos un trabajo de información, es como que la gente empieza a tomar conciencia de lo que es esta condición, vamos informando y la gente va aprendiendo lo que es. Estamos hablando de que una canasta para nosotros alimentaria está en 1.800 pesos, 1.900 pesos, y para la gente que tiene esta condición hablamos de 3.000 o 3.500 pesos. Y también van compartiendo un poco estas situaciones, porque bueno, recordemos que todavía hay solamente, nosotros tenemos un solo restaurante en Río Tercero que te ofrece alimentación para celíaco, el resto no. Entonces como que también la gente se siente un poco discriminada, no sé si es la palabra correcta, pero siente que son diferentes y que no cualquier lugar pueden asistir a almorzar o a cenar. Este es el cierre, digamos, vamos a tomarnos vacaciones todo lo que es enero y febrero, y en marzo vamos a arrancar nuevamente. La modalidad se estuvo trabajando todos los lunes en la guardería Casa del Niño, una vez a la semana, y eran de aproximadamente dos o tres horas. Y teníamos una concurrencia bastante importante, estamos hablando entre 20 y 25 mamás que iban todos los lunes a asistir al taller, ¿no? La verdad que sí, un éxito más que espectacular. Y aparte Claudia, que es la chica que le ha enseñado, se ha capacitado todo el año, así que ha traído nuevas ideas, nuevas recetas, así que la verdad, las mamás estaban muy contentas. Soy mamá de Abril, de siete años, a Abril se la descubrieron cuando tenía tres añitos, y bueno, fue todo un cambio de vida, digamos, en casa, en todo, porque tuvimos que todos acostumbrarnos para apoyarla a ella, comer todo lo que era sin gluten, cocinar, digamos, todos estábamos acostumbrados a comer pizzas normales, comunes, con arena de trigo, y bueno, mamá tuvo que aprender a hacer de todo. Los tiempos para la elaboración en casa, con los niños, con la vida cotidiana, ¿se hace un lugarcito, uno? No tengo fin de semana, yo lo que es sábado y domingo me pongo a hacer pre-pizza, me pongo a hacer pan, meto en el freezer, para que tenga ella cuando va a los cumpleaños, todas esas cosas.